¡Buenos días! ¡Uy, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué linda, a mí sí! Hoy ando emocionadísimo, buenos días, pero señores, nos están viendo, ven esta mujerzota que está aquí, la vuelta, sí, también en la con razón, esta mujer anda feliz, es que nuevo look, Sarita, buenos días. ¡Ah, por supuesto! Gracias a Luz y a Stil, un beso total a todas las personas que ayer me estuvieron atendiendo, encantada, doña Georgina, un beso igual a todas las trabajadoras de ustedes. ¡Buenos días! Felicitamos a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana, hoy es 12 de octubre, señores, y algunos colegios van a estar celebrando lo que es el Día de la Resistencia Indígena también. ¡Pero tenemos otra celebración! Tenemos también otra celebración, la casa está cargada, señores. ¿Qué te parecería a vos si me venía detrás de un micrófono cantando que se oye el rumor de un fregonal? O diciendo así, hola, buenos días, gracias amigos por estar, gracias a sus amigos oyentes que nos están. Yo creo que eso se lo dejamos mejor a los muchachos que hacen bien su trabajo, porque vos mejor te ves más bonito aquí presentando. Sí, no, yo no tengo voz. Con un micrófono ahí. Quiero felicitar, Sarita, yo no tengo voz para eso, a felicitar especialmente a todos aquellos hombres y mujeres que están siempre traiendo el micrófono, pues hoy es el Día Nacional del Locutor. Nosotros aquí en la revista del Día queremos agradecer a esos hombres y mujeres que siempre están al pendiente de todo. Nos informan, nos alegran, realizan las viñetas de entretenimiento, de diversión y todo. Y en Ratenza tenemos mucho que saludar porque nosotros acá tenemos casi 12 radios y el cual sin número de locutores, del pajarito, está Iner Suárez, la Noemí, está Doña Odili, están muchas personas que nosotros queremos mucho y que hoy les mandamos un saludo muy especial a todos ellos, pero miremos, ¿qué nos prepararon los muchachos para ellos? Yo solo... Hoy se celebra a nivel nacional el Día del Locutor, una profesión que más que sentarse a hablar en un micrófono implica un gran reto, pues a través de las diferentes emisoras tienen la responsabilidad de transmitir información, dinamismo y sobre todo mucha alegría. Es por eso que hoy queremos felicitar a todos en sus locutores que desde muy temprano hasta muy noche trabajan arduamente para que todos los oyentes puedan informarse, entretenerse y disfrutar de excelente música. Su revista al día y todo el equipo de Canal 11 le desea a todos los locutores muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Buenos días, Carlita Vida! ¿Cómo amanecés, corazón? ¡Qué colorida que andás, Carlita! Hoy es miércoles, hoy es un día para andar con mucha energía y qué mejor que aprovechar todos los colores que Dios nos ha dado a la convicción. ¡Buenos días, Carlita Vida! En esta solicitación, quiero mírlo, en esta solicitación. Ok, yo quiero hacerte algo muy importante. Nosotros estábamos viendo también muchachos y a nuestros amigos televidentes cuántas imágenes, cuántos momentos bonitos viven las personas que están atrás del micrófono, ¿verdad? En una cabina radial. Vos sabete que es muy difícil. Es muy difícil, yo digo, cuatro horas seguidas, que es el turno de ellos, estar hablando, atendiendo llamadas al mismo tiempo, complaciendo a la audiencia. Y sobre todo, ese ánimo que los muchachos siempre ponen la batería bien cargada sin importar sus problemas personales, siempre tienen que estar con su público al 100%. Y es que vos sabés de que los presentadores y los locutores también vivimos una vida personal bien agitada que tenemos que estar midiendo, pero de eso nosotros vamos a estar hablando a continuación con tres mujeres totalmente exitosas y que son dueñas de la pantalla nacional. Pero antes queremos presentarles una nota especial. Hoy, 12 de octubre, se celebra. En mis tiempos lo llamábamos el Día de la Raza. El Día de la Raza. Así que yo lo voy a llamar así. En lo que estíamos de la tintita. Yo así, yo me vestí mucho, 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 mucho. Una vez yo de Palemayo, Panam, 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 Panam. Vamos a hacer reportaje en este momento. Adelante. El 12 de octubre, se celebra el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Desde la colonización, nuestros indígenas continuaron luchando contra la opresión y la esclavitud. En nuestro país, se celebra para promover la identidad nacional, historia y cultura en los nicaragüenses. Entonces, aunque anteriormente se le llamaba el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, como en otros países de América aún le llaman, en Nicaragua le llamamos el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Muchos colegios celebran este día disfrutando de música folclórica, eligiendo a la India bonita e incluso mostrando parte de la gastronomía hecha a base de maíz. La burila está hecha de elote tierno, media taza de agua leche, queso seco, rallado, azúcar al gusto o sal y trozos de hoja de plátano. Esta es una actividad relevante con la cual se conmemora la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que cada nicaragüense debe continuar por generaciones. Entonces, ¿por qué se celebra el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular? Porque hay que recordar nuestros antepasados cuando los indígenas peleaban por sus tierras. Así, finalizamos la celebración del Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular para Revista al Día Zayda López. ¡Feliz Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular! ¡Feliz Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular! Pero, ¿vos sabés de qué Bigarney ahorita está moviendo el terereque? ¿Por qué estará moviendo el terereque Bigarney? ¿Qué pasa? ¡Ah, es que tiene un invitado muy especial y es que Capullo, ¿quién lo hace mover el terereque? ¡Veamos! ¡Adelante! ¡Buenos días, amigos de su revista Al Día! Es un placer esta mañana, todos se me van a poner de pie porque van a bailar al ritmo de Capullo y el Chico Espagueti. ¡Muy buenos días, Capullo! ¡Buenos días, hermano! ¡Aquí alegre! ¡Bien contento! AQUÍ EN CANAL 11 PRESENTANDO MI NUEVA TEMA, QUIEBRA LA ESPALDA PARA TODO ESAS YALE QUE LE GUSTA QUEBRA LA ESPALDA. BUENO, YA SABEN CHICA, AL RATITO VAN A QUEBRA LA ESPALDA. BUENO, Y AQUÍ NOS ENCONTRAMOS TAMBIÉN CON EL CHICO ESPAGUETI. CONTÁNNOS DESDE HACE CUANTOS AÑOS VOS ESTÁS TRABAJANDO AQUÍ CON CAPUY. BUENO, YO TENGO APROXIMADAMENTE UNOS CUATRO MESES. YO AÉL LO CONOCÍ EN UNA FERIA QUE ES LA FERIA FAMILIAR TAMBIÉN CON EL CHICO ESPAGUETI Y LA GORDITA QUE ESÁN QUE ESÁN POR MÉMORIAS ANDINAS. ENTONCES YO LE DIGA A ÉL QUE QUERÍA BAILAR CON ÉL. ENTONCES ÉL ME SUDIÓ A LA TARIMA Y ASÍ EMPEZÓ TODO. BUENO, AMIGOS TELEVIDENTES, ESTA MAÑANA VAN USTEDES A PONERSE DE PIE Y A DISFRUTAR CON CAPUY. PERO ANTES COMENTAMME TU AGENDA, ¿DÓNDE VA A ESTAR? BUENO, ESTE 14 VOY A ESTAR EN HUAINO, NO SE LO PUEDEN PERDER CON EL CHICO ESPAGUETI Y LA GORDITA QUEBRAHUESO Y EL 15 VOY A ESTAR POR PRIMERA VEZ EN LA ISLA DE OMETEPE, AHÍ EN MOYO GALPA TAMBIÉN CON EL CHICO ESPAGUETI Y LA GORDITA QUEBRAHUESO. ASÍ, Y UN EVENTO. Y LA CHICA FUEGO TAMBIÉN Y POR SUPUESTO VOY A ESTAR CON CANAL 11 EL 30 CON EL AHUIZOTE Y POR CIERTO, Casi SE ME OLVIDÓ MI OTRA AGENDA QUE ES DE ESTE MES TAMBIÉN EL 28 Y EL 29 VOY A ESTAR EN PUERTO CABEZA. ESÍ MAÑO. ESTE HOMBRE TIENE UNA AGENDA SUMAMENTE APRETADA Y DE ESO TE VA A HABLAR, DEL EVENTO DE ESTE 30 DE OCTUBRE QUE UDED NO SE PUEDE PERDER EN EL PUERTO SALVADOR ALLENDE, ESO VA A ESTAR. VAMOS A TIRAR LA CASA POR LA VENTANA. Y ASÍ ES CON EL MEJOR SHOW DE CAPUYO, Y SIEMPRE ALLEGANDO A TODA MI GENTE QUE LE GUNTA EL SHOW DE CAPUYO Y SIEMPRE AHÍ Y SI HAY BICICLETA AHÍ QUE ESTÁN RIFANDO TAMBIÉN QUIERO PREMIO. ES LO MISMO. DE TODO. BUENO CAPUYO Y EL CHICO ESPAGUETI AQUÍ EN SU REVISTA AL DÍA. PÓNGASE DE PIE Y A BAILAR. LO QUE HACES TÚ. QUÉBRA LA ESPALLA. QUÉBRA LA ESPALLA. QUÉBRA LA ESPALLA. QUÉBRATE, QUÉBRATE, QUÉBRA LA ESPALLA. CON QUIEN JUGARÁS YAL. NO ES JUEGO. ME ENCANTA VERTE BAILAR. Y TE DIGO QUE TE VAS A MOJAR. Y POR ESO TE DIGO. BAY BAY EN UN AVIÓN. YO SE QUE VAS A VOLAR. PORQUE VAS A LLEGAR AL LUGAR MI YAL. BAILAR ES TU PASIÓN MI YAL. ASÍ QUE DEJES ESTAR. COMO MAMI. QUEBRA LA ESPALLA. QUEBRA LA ESPALLA. QUEBRA LA ESPALLA. QUEBRA LA ESPALLA. LO QUE HACES TÚ. LO QUE ACES TÚ. QUEBRA LA ESPALLA. QUÉBRA LA ESPALLA. YO TUCK ÉOS SEXY, LIKE A BRoXY. BABY GIRL, U ALIrences. HUDCHA тебя SERI. ¡Suscríbete al canal! 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 maquillaje, la invitación es para todas ustedes, para que vengan, vayan y se inscriban, están a tiempo, es una temática muy buena, muy, una dinámica muy agradable, no se van a arrepentir. Luego, ¿qué te puedo decir? Mi escuela, pues ya son muchos años, gracias a Dios, realmente tengo una escuela de Jongueras, tengo la escuela de L'Oreal, pero este año, de diciembre para acá, he tenido la bendición de poderme preparar con una empresa en Guatemala, muy conocida, se llama Cosmoprof S.A., donde he podido tener la oportunidad de sacar una certificación internacional de maquillaje con Criolan, asimismo una certificación con caretas, que es la última tendencia, lo que se estudia es como la bicicleta, si la aprendes a manejar no se olvida, y pues ahora con toda la innovación de estos cursos, venimos con fuerza para venir a Nicaragua a poder brindar un poquito de lo que he aprendido. Excelente, me imagino que en estos momentos nuestras amigas televidentes y amigos también están sumamente interesados, cuéntenos, doña Georgina, el día exacto y la hora en que se realizará este curso. Bueno, el curso estará el día domingo 16 de 9 y 30 a 4 y 30 de la tarde, estaremos en un seminario de auto maquillaje correctivo, para reservar cupo nos pueden llamar al 2240-0233 o al 8861-0270, Luz y estilo les espera, porque les quiere impartir un poco de conocimiento, para que ustedes también se sientan profesionales y artistas a la hora de estar alistándose para cualquier ocasión que deseen. Así es, para que todos sepan que son capaces, ¿verdad? Y usted amigo televidente recuerde que tiene una cita para aprender más sobre esto que es el ramo de la belleza, de esta manera continuamos con mucho más aquí en su revista El Día. Gracias, Bigarni, por esa información. Muy pendiente de todas esas mujeres que quieran asistir a ese curso de maquillaje, pero cambiando de tema, me encuentro con Elsa Espinosa, representante de FATCANITI en el área de comunicación. ¿Cómo estás, Elsa? Buenos días, mucho gusto. Gracias, ¿verdad? Nuevamente por el espacio. Elsa, contame, ustedes tienen dos foros que acaban de pasar ahorita. Contame un poco cómo se desarrollaron. Ok, fue primeramente el foro de mujeres indígenas del Huanqui, donde se reunieron más de 800 mujeres de todo el territorio de Huaspán, que cubre siete territorios. También gente de México e indígenas de Guatemala. Nosotros incidimos en este foro, en la mesa de educación y en la mesa de juventud, donde planteamos un plan de acción para prevenir la educación, perdón, para prevenir la violencia y prevenir el consumo de las drogas a través de la educación. De qué manera vos puedes propiciar un plan que integre a las mujeres, porque ahí hay otro tipo de cultura, ¿verdad? Las niñas no deben de estudiar porque deben de estar haciendo los quehaceres del hogar. Exactamente. Entonces, ¿cómo propiciar esto? La participación de las niñas y las mujeres en los espacios públicos y privados. ¿Cómo podemos participar en estos foros si alguna persona está interesada? ¿Dónde nos podemos comunicar con ustedes? ¿Y para tener un poco más de información con respecto a esto? Estos foros, bueno, en el caso de las mujeres fue organizado por el colectivo Wankitacni, ¿verdad? En Guaspán. Nosotros fuimos una de las tantas organizaciones que apoyaron este foro. Entonces, como te digo, fue la mesa de trabajo en la que participamos. Y con participar de estos foros, siempre estar pendiente de convocatorias a través de nuestro sitio web y nuestra página en Facebook, ¿verdad? Falcanic o Cambia Ahora Solo Hazlo. También tuvimos un foro de comunicadores y periodistas de la región autónoma del Caribe Norte, donde se congregaron gente de Bilwi, Guaspán, y estuvieron muy animados intercambiando información sobre lo que es, cómo abordar, hacer un abordaje noticioso que aporte a la construcción de una cultura de paz. Como nicaragüenses siempre tenemos que apoyar estos foros. Es muy importante que nuestros niños, nuestras mujeres ayuden a un poco lo que es la educación, erradicar lo que es la violencia, tanto de los pequeños que en el colegio siempre miramos de que se encuentre el famoso bullying que generalmente le hacen a los otros niños y ver otra manera de cambio. Estos son agentes de cambio, estos foros son muy importantes, pero el día viernes me estabas comentando de que va a haber otro foro. Así es, vamos a tener la graduación de los jóvenes de comunicación comunitaria y promotoría comunitaria. Entonces, son chavalos que han empezado desde mayo a agosto, tuvieron un proceso intenso de formación y son nuevos agentes de cambio. Creemos que estos jóvenes se proyecten y se están proyectando realmente en acciones que promueven el desarrollo local. Siempre buscando cómo la juventud se integre, ese es el llamado que ustedes como organización están haciendo a la juventud, a los niños. Que cambien ahora, solo hazlo. Cambie ahora, solo hazlo. Ese es nuestro mensaje. ¿Algo más que nos quieras regalar a nuestros amigos televidentes? ¿Un número telefónico donde nosotros nos podamos contactar con ustedes? Las redes sociales son el boom en este momento, pueden abocarse con nosotros. En cambio, ahora solo hazlo en Facebook y también pueden buscar nuestro sitio web. Gracias. Muchísimas gracias, amigo televidente. Y usted pendiente porque nosotros vamos a un corte comercial, pero usted quede con un poco más de la revista al día. Muchas felicitaciones para Ezequiel Corea, que hoy cumple 28 años. Angie celebra hoy 5 añitos. Felicidades a José David García, que cumple 16 meses. Miguel Ángel Sequeira, felicidades. 8 añitos cumple hoy. Berkis Guzmán. Te lo digo de corazón. Al día de verre. Al día de verre. Estamos de regreso aquí en su revista al día y vamos a empezar hablando temas de salud, pero antes quiero enviar el recetario médico con el doctor Nery Olivas, que nos va a brindar información acerca de qué medicamentos podemos usar y para qué se aplican estos. Adelante con el doctor Nery. Hola amigos, soy el doctor Nery Olivas Castro en el segmento del recetario médico de este día. Vamos a hablar de los dolores de espalda. Son un motivo muy frecuente de consulta. Puede ser un dolor de espalda abajo, un dolor de espalda alto o superior. Y se acompañan de tensión muscular, que es la principal causa del dolor. El dolor puede ser un dolor tipo quemante, puede ser un dolor como hormigueo, que se irradia también hacia los brazos o dependiendo, pues si es en la parte baja de la columna, va a ir hacia los glúteos y hacia las piernas. Entonces, este dolor de espalda, vamos a aprovechar a la modelo, puede ser en esta parte alta acá, que es la espalda superior, e irradiarse hacia los hombros y hacia los brazos o también hacia el cuello. Va a deberse, por lo general, atención en esta zona de acá, verá, por estrés o por mucho trabajo, a veces por sobrecarga también, personas que levantan objetos pesados o algunas posiciones viciosas durante el trabajo. El dolor en la parte baja de la espalda, muchas veces asociado con problemas renales, raras veces tiene que ver con eso. También se debe a posturas inadecuadas o algún giro violento del cuerpo. A veces el compromiso de los discos intervertebrales, otras veces también puede haber afectación de los nervios lumbares o de los nervios sacros y coxígios y dar, como le decía, irradiación hacia los glúteos y hacia los miembros. Esto se llama también muy frecuente lumbalgia o a veces le dicen ciatalgia, cuando está afectado el nervio ciático. El tiocolchicócido se puede utilizar en dosis de 4 miligramos, una o dos veces al día para adultos únicamente. El metocarmamol o el carizoprodol vienen en combinación con el paracetamol y se utilizan dos o tres veces al día. Como contraindicaciones, pues se recomienda no combinarlos con alcohol ni con otros medicamentos que sean para el sistema nervioso central. También pueden dar como reacciones adversas la disminución de los reflejos, o sea que se le dice al paciente que evite utilizar maquinaria peligrosa o conducir vehículos mientras los está tomando. Este tipo de reacciones son muy raras y se recomienda, pues en el caso de que usted necesite uno de estos medicamentos que sea primero diagnosticado y que sea evaluado por el médico para indicarle su medicamento más adecuado de acuerdo a su problema. Para cualquier consulta estamos a sus órdenes de la Vicky, una cuadra al sur y una cuadra al este. Les habló el doctor Nery Olivas Castro para el segmento Salud y Vida. Ahora sí, ya estamos de regreso. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante para todas las personas, hombres y mujeres que quieren lucir su piel saludable, joven y muy, pero muy radiante. En este momento estamos con la doctora Norma Torres y ella nos va a continuar hablando del tema que abordamos la semana pasada con ella y es plasma rico en plaquetas para los usos que necesita la piel. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Pues gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a usted por acompañarnos. Me gustaría que empezáramos hablando y explicando un poco acerca de lo que es el plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Cómo nosotros podemos identificar esto y para qué no funciona? Ok, mira, yo agradezco mucho el interés que todos han tenido con respecto a este tema y es por eso que estoy aquí de nuevo. Básicamente el plasma rico en plaquetas es como una terapia de bioestimulación de nuestro propio cuerpo. Hoy en día la medicina en el área investigativa va destinada básicamente a tratar de que el propio cuerpo se autorregenere o se autorrepare. Básicamente el plasma rico en plaquetas sirve para esto. Concretamente en la piel lo que hace es que estimula células que aún no se han diferenciado para formar tejido nuevo. Básicamente a partir de los 35 años nosotros ya no formamos un colágeno nuevo y es por esto que el colágeno que tenemos se va deteriorando y nos va siendo ver cansados, con mayor edad, apagada la piel, los poros abiertos, ciertas manchitas que aparecen ahí que son signos de edad y lo que hace el plasma es que a partir de una sesión mensual, aproximadamente unas tres sesiones, logramos restaurar como la losanía en la piel que es lo que andamos necesitando. En este momento estamos viendo una lámina en pantalla, no sé si no las puedo explicar. Esta lámina es cómo se extrae el plasma usualmente, tomamos un tubo con cierto contenido anticoagulante y sacamos una cierta cantidad de sangre, usualmente es el brazo, esto se centrifuga por cierta cantidad de tiempo y lo que vamos a ver luego es que los componentes de la sangre entera se van diferenciando dentro del tubo, de forma que en la parte superior nos queda lo que es el plasma, de este plasma tomamos la parte rica y lo que tenemos después abajo es cómo la piel se va reestructurando, va formando un nuevo tejido al cabo de aproximadamente unas tres semanas y es cuando podemos ver los cambios. Excelente, entonces como dice antes, así es como está la apariencia ahorita y cómo la podemos llegar a obtener. Exacto, acá vemos todos los diferentes kits comerciales que hay en el mundo, ahorita hay aproximadamente tres aprobados por la FDA para la extracción y procesamiento del plasma rico y una vez que lo tenemos extraído pues hay técnicas de aplicación. El plasma rico en plaquetas tiene utilidades más allá de la estética, si vemos acá realmente fue utilizado al inicio tanto por maxilofaciales como por cirujanos de corazón y luego ha sido aplicado en muchas otras áreas, por ejemplo en traumatología, en neurología, actualmente en oftalmología y pues en medicina estética. Algo que me gustaría aclarar, tiene que ser tu propia sangre, ¿verdad? Exacto. No puede ser sangre de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi vecino, de mi esposo, no tiene que ser mi sangre. Exacto, pero ahí está el punto importante de todo esto, realmente no se considera un medicamento, realmente al ser de nuestro propio sistema nos evitamos enfermedades transmisibles, nos evitamos reacciones alérgicas, reacciones inmunológicas. Aquí lo que estamos viendo es un antes y después de una terapia de plasma rico en plaquetas, tres sesiones, una mensual, perdón, sobre la piel de la cara de la paciente y vamos viendo cómo se va apreciando una mayor estimulación de colágeno con un mejor efecto anti-edad. Esto no es, esta aplicación no hace lo que hacen otros tipos de tratamiento, por ejemplo hay tratamientos que te dejan sin movilidad en el rostro. Por ejemplo, querés decir, es una sorpresa y la cara no te cambia, ¿este efecto no ocurre con esto? No realmente, esto es para las personas que andan buscando algo más natural, algo totalmente inocuo para el cuerpo y que vamos a ver resultados agradables. Realmente este tratamiento puede ser combinado con otro tipo de técnicas o puede trabajarse solo y pues como mencionaba, se puede trabajar con botox, se puede trabajar con plasma rico en plaquetas, perdón, con láser, se puede trabajar con relleno de ácido hialurónico. Este es una paciente que tiene secuelas de acné, aquel empedrado que a veces se aprecia en las mejillas. Es una forma muy difícil de tratar para el dermatólogo y pues básicamente con plasma rico y algunas sesiones láser o solamente plasma rico con dermapen se puede conseguir un buen resultado. Estamos viendo una persona que tenía síntomas de calvicie. Exactamente, este concretamente es un caso de alopecia androgenética, es una forma de caída de cabello en los hombres más frecuentes, aunque también ocurre en mujeres, ligada más o menos a factores hormonales. Y acá lo que vemos es que es una terapia de mantenimiento del plasma rico para estimular los folículos pilosos, para dilatar la fase anágena, que es la fase que el pelo permanece en el cuero cabelludo. Este tipo de terapia se puede utilizar una vez por mes, como te comentaba, por aproximadamente unos tres meses y luego el paciente descansa a cierto tiempo y vuelve a hacer otro ciclo aproximadamente a los ocho o nueve meses. Estamos hablando de estética, ¿verdad? Surge siempre la interrogante. Las personas empezamos a acumular cansancio, ojeras, bolsitas, arrugas, a partir de los 25 años. Pero si una persona empieza a presentar estos signos de cansancio, ya arruguitas y cositas así, ¿puede ocuparse antes de los 25 o antes de los 30? La verdad es que es mejor si el paciente lo toma a partir de los 25 o 30 años. Antes de esto realmente no se ve una utilidad necesaria porque obviamente nuestro cuerpo está produciendo ese recambio de colágeno que es vital para mantenernos saludables, para tener una buena apariencia. Entonces es mejor que sea después de los 25 o 30 años. ¿Y cada cuánto tiempo se tiene que repetir este ciclo de utilizarlo? Por ejemplo, estamos viendo una herida. Esta es una de las aplicaciones clínicas dentro de la dermatología. Hay heridas que tienen un ciclo de hipoxia o baja cantidad de oxígeno. Esto hace que obviamente las células no se diferencian y no logren cerrar, no logren formar epitelio. Cuando hemos llegado a un punto en el que vemos que la úlcera como tal está estancada, pues lo que podemos hacer es dar terapias de plasma rico en plaquetas. Los protocolos varían. Hay personas que lo deciden cada 15 días junto con el profesional. Hay personas que lo deciden cada semana y si no, cada mes. Y siempre vamos a ir viendo algún cambio porque la verdad es que el plasma rico forma vasos sanguíneos nuevos, estimula la oxigenación. Se obtiene el sustrato para que se logre la diferenciación celular y pueda cerrar, puede epitelizar. Excelente. Entonces no solamente se aplica en la estética, sino también puede ayudar a nuestro propio cuerpo a regenerar nuevas células y poder realizar una óptima cicatrización. Excelente noticia. Yo sé de que muchas personas están pendientes de este tema. No sé si usted quiera dar unas últimas recomendaciones, doctora. Bueno, lo más importante es que con cualquier tipo de procedimiento siempre se hacen exámenes de control. En este caso la persona tiene que estar con su hemoglobina totalmente estable, de preferencia sana. Si tiene alguna patología de base, debe estar controlada, por ejemplo una diabetes. Si hay algún tipo de indicación no estética, por ejemplo una úlcera, debe hacerse un cultivo anterior para saber que la úlcera está totalmente libre de patógenos. Y si es para cuestiones de rejuvenecimiento, pues es más fácil porque generalmente son personas que lo que buscan es un plus para conseguir una mejor piel. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Buenos días, adelante su consulta. Bueno, aló. La escuchamos, adelante. Buenos días. Sí, es que fíjense que a mi suegra le dio trombosis y le quedó así como una llaga, así como salió ahorita la imagen del pie. Sí, la escuchamos. Sí, y quería ver si le podía dar la consulta a la doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Habría que ver realmente cómo está el área, habría que ver hace cuánto fue la trombosis, cuánto tiempo tiene la úlcera. Por supuesto que sí, yo atiendo en Lomas del Valle, de la aguja tres cuadras arriba, o más fácil cae en área este uno. Ese es el número de casa, estoy a partir de las 10 de la mañana en adelante. Ok, excelente. Entonces puede llegar y también tener su consulta. ¿Qué personas pueden aplicar a esto, este tratamiento? Una persona que tenga hipertensión, una persona que tenga diabetes, una persona que tenga alguna otra enfermedad, ¿puede aplicar a este tratamiento? Básicamente sí, siempre y cuando sus enfermedades estén totalmente controladas. Realmente las contraindicaciones que esto tiene son básicas, embarazo, lactancia. En este caso podríamos hablar de enfermedades, de todas las enfermedades sanguíneas. Si hay algún tipo de patología de sangre, pues obviamente es mejor pasar de este tipo de tratamiento. Yo particularmente no lo hago en personas que han tenido tres años anteriores algún tipo de cáncer interno. Se ha visto que es totalmente seguro, pero en mi caso prefiero tomar este tipo de restricciones. Ok, muchísimas gracias doctora por traernos tan importante noticia para todas las personas que tienen problemas con la cicatrización. También esto es una buena noticia. De esta forma yo voy a pasar con otra persona que tiene excelentes noticias para ustedes, para usted también doctora. Usted también puede participar y ganar muchos premios, pero antes Guillermo decinos, ¿qué premios tenés ahora para regalarnos a nosotros? Muchas gracias Carlita. Y es que hoy miércoles cinturita de semana hay 5 mil córdobas en efectivo y muchas recargas electrónicas, pero además entre las personas que participen desde ya marcando al asterisco 5800, estarán participando para este viernes un espectacular televisor de 43 pulgadas. Todo esto completamente gratis, así que vos que estás en casita, no tenés saldo. Hacé la prueba y marcá asterisco 5800, asterisco 5800, será la clave para que hoy miércoles vos recargués tu celular y tus bolsillos ganando 5 mil córdobas en efectivo. Porque en la ruta de diversión además hay dos preciosos carros del año y en 2017. Ya olvidá tener en ruta, olvidá tener pidiendo Ray, marca asterisco 5800 y convertite en ese ganador porque venimos premiando al 8142, 8128 y el 7673, 05, terminación 7. No es tu número, seguí participando, marcando asterisco 5800. Después de la pausa venimos con más. 12 años celebra hoy Carlos Gutiérrez, Estelita Vargas, 6 años, María Rivas, 19 años, 57 años celebra hoy Mirlania Fierros, Ezequiel Corea, 28 años. ¡Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Al Día! Hoy me encuentro esta mañana bien acompañados con dos mujeroncones, señores, como decimos en mi pueblo. Mujeres bellas, apasionadas en su trabajo, humildes de corazón, profesionales y sobre todo enérgicas. Ellas son Noemí Chavarría y Andrea Carvalho. Bienvenidas muchachas, es un gusto que nos acompañen hoy. Ustedes estarán diciendo qué hace Noemí Chavarría aquí porque ella es una de las presentadoras de Canal 10 y por supuesto de Acción 10 en su noticiero estelar, ¿verdad? De mediodía y de las seis de la tarde. También a Andreita la hemos visto recorrer diferentes lugares de Nicaragua con su programa Nuestro Santo Patrono. Hoy vamos a hablar, vamos a sacarle todo lo que estas mujeres nos hacen tras cámaras. Bienvenidas muchachas. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, la verdad, alegrísimo estar aquí compartiendo. He visto cómo se divierten, se la pasan muy alegre en esta revista. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad, Bigarmi? Me siento muy contenta, pregúntalo lo que querrás, que aquí estamos para servirles a todos, nos debemos al público recordar. Así que pues, esta mañana igual también felicitar a los locutores. Ok, gracias. De hecho, muchas felicitaciones también a vos porque vos tenés una voz sensacional en la radio de La Picosa, ¿verdad? Gracias. La gente no sabe que tras bambalinas, como decimos otros micrófonos, siempre estás interactuando con Iner Suárez en la mañana y todo. Empiezo con Noemí para luego posteriormente sacarle el jugo, así directamente a Andreita. Noemí, ¿por qué estudiaste esta carrera? ¿Qué te apasiona tanto? Increíblemente no estudié esta carrera, para nada, ¿verdad? Simplemente fue por cuestiones del destino, Dios, se podría decir, ¿verdad? Que permitió que llegara a la televisión de la manera más ilógica, se podría decir, ¿no? Así que pues, esta carrera me ha encantado muchísimo, pero no estudié periodismo, estudié Derecho, fíjate. Pero me ha gustado mucho, me ayudó muchísimo la radio, ¿sabes? El hecho de que en la radio donde inicié te enseñaban todos los géneros, lo que era interactuar con el público, leer noticieros, hacer una diferencia entre todo eso ayudó muchísimo a que cuando yo entrara por primera vez en televisión, tuviese el dominio, ¿me entiendes? De muchas cosas. Importante. Mamá, profesional y esposa. ¿Cómo combinas todo este sistema? Junto. Bueno, es algo bastante difícil, no es nada fácil, pero obviamente la mente es poderosa, con Dios siempre todo lo podemos. Ser madre es una de las cosas más maravillosas que puede existir, los hijos como siempre son una gran bendición, te llenan de muchas experiencias día a día. Pues en la mañana tengo que levantarme tempranito, pasarlos dejando por el colegio, después venirme para acá, estar en la radio, salir de la radio, ir a listarme para el noticiero, después del noticiero salir, los a recoger al colegio, llevarlos a la casa, estar ahí un ratito con ellos, después regresarme otra vez con ellos, dejarlos donde mi abuelita, después de mi abuelita venirme para acá al noticiero, después del noticiero volverlos a ir a traer, después irnos para la casa y descansar. Es un día, es bastante duro, es ardua la labor, pero pues ahí estamos siempre con la ayuda de Dios, porque yo creo que hoy en día me gusta que le ha dado, la misma sociedad hemos ido dando libertad a las mujeres para que se desarrollen en el ámbito profesional. Las mujeres tienen la capacidad de hacer miles de cosas al mismo tiempo y yo creo que si nos lo proponemos lo logramos, así que pues no es excusa ser madre y trabajar, no, para nada, al contrario, una dicha creo que todas tenemos la capacidad de hacerlo. Ok, gracias Noemí. Ahora voy con Andreita, Andrea, nosotros estudiamos, tuvimos el honor de estudiar en la misma universidad, algunas clases llevamos dentro de la carrera de comunicación, vos si sos titulada en comunicación, Noemí es abogada, eras una muchacha tímida, ¿cuándo diste ese paso de importante? Es más, nosotros nos preguntábamos entre los compañeros, o sea, Andreita la mirábamos en un escritorio escribiendo notas de prensa, porque siempre se fíjate muy buena en la redacción, nunca te mirábamos tras cámaras, es más, en nuestra guerra de televisión eras tímida. ¿Cuándo explotó, salió ese volcán, pum, de un momento a otro, bienvenida? Bueno, muchas gracias nuevamente, bueno, el asunto ocurrió, a ver, se me daba la oportunidad siempre, había momentos, me llamaban de un casting, de otro, y siempre yo estaba así como que no, no, es que yo no me metí a la carrera para ser presentadora, así, la verdad, entonces, porque no sé si era, no sé si era timidez, no sé, la verdad, pero en algún momento sí, llegué a aceptar, ir a un casting, y entonces, en ese momento me di cuenta que la verdad no me daba para nada nervio estar frente a la cámara, pero fue hasta que tuve la cámara enfrente, que yo supe que no me daba nervio. Impresionante, ¿cómo comidas tu tiempo, tu tiempo? Ay, es bien. ¿Soltera, comprometida, a ver, ya no lo digo, que estás felizmente casada, un hermoso bebé? Sí, estoy soltera, pero el asunto aquí es que es bien complicado en sí toda la, toda mi vida en general, porque a pesar que yo disfruto muchísimo mi trabajo, porque me encanta mi país, porque me encanta, creo que este es el mejor trabajo que he tenido, yo siempre dije, yo quiero un trabajo donde me paguen por conocer Nicaragua. Impresionante, eso te dio. Sí, así pasó, y entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces, ahora andamos de arriba a abajo, celebrando las fiestas patronales de Nicaragua, semana a semana, hay una o dos fiestas en Nicaragua, y entonces, a veces, hasta que estoy así que tengo que elegir, la gente no me escribe mucho al Facebook invitándonos a su fiesta, y entonces, a veces, hasta me toca así como, al elegir, hay gente que me dice, mira, aquí te tengo todo, aquí esto, lo otro, las alcaldías nos invitan, y entonces, a veces está complicado decidirme a qué lugar voy, pero sí, ha sido un trabajo muy lindo, y la parte esta de las complicaciones con el tiempo, yo no tengo un horario de decir qué día estoy libre en la semana, no sé qué día voy a estar libre en la semana, la gente cree que solo los fines de semana trabajo, y no es así, los días que no estoy en las grabaciones, estoy en la oficina, escribiendo el guión, haciendo las locuciones, armando un poco los reportajes para pasarlo al editor, y entonces... Esto te complica la vida, yo quiero preguntarle, mujeres, a ustedes esto, porque este segmento es para mujeres emprendedoras, lo más difícil y complicado dentro de su profesión, que le hayan pasado, alguna anécdota que nos quieran compartir, o a veces alguna chacota, porque de repente los presentadores, o trabajamos, los que estamos en este medio, se nos sale algo, hacemos una chacota, y tratamos de combinar, algo que les haya marcado a ustedes dentro de esta carrera, ya sea algo triste, o algo emocionante también, Bueno, de las dos cosas, yo creo que una triste fue una historia que presentamos en Canal 10, que yo no me podía contener, yo estaba llorando muchísimo, ver la historia del papá que vende periódicos, que tenía una niña muy linda, por cierto, Y no me podía contener de llorar, y salí llorando al aire, y porque fue una cuestión de que, o sea, yo soy madre de tres criaturas, y me pongo a pensar, Dios mío, esta niña puede ser mi hija. Ver como a veces los seres humanos nos quejamos, y hay otras personas que están en peores situaciones, y no se quejan, y con lo poco que tienen, son tan felices, esas son experiencias vividas, que te dicen, wow, seguí adelante, no tienes por qué quejarte, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y cosas buenas, risibles, ya me ha pasado que me agarran riéndome en vivo, porque pasamos volando lengua, decimos el buen Nica, ¿verdad? Los compañeros de trabajo, Daniela, Mario, y esta es su servidor, entonces, ya siempre como que a mí me ha tocado, y entonces, estamos riéndonos, y te tiran, y vas con una noticia, que querés leer bien la nota, pero te está conteniendo, pero la gente sabe que vos te querés reír, esa es una cuestión también, tenés de los dos extremos, la verdad, pero sí, siempre creo que estás con la atención, pidiéndole a Dios que ninguno de tus familiares te llegue la mala noticia, y que te des cuenta que le pasó algo a través del noticiero, siempre estás encomendando constantemente a tu hijo y a toda tu familia, porque tantas desgracias que se viven hoy en el mundo, pero sí, yo creo que de las dos cosas me han pasado. Ok, qué bonita experiencia, Andrea. Bueno, pues creo que han sido más las cosas buenas, sobre todo de que estoy haciendo este programa, creo que me he hecho mejor profesional, y sobre todo mejor persona, que eso se lo voy a agradecer toda la vida a Dios, que este proyecto, uno se hace afuera, uno se hace, creo que se hace realmente profesional, cuando uno anda afuera reporteando, conociendo las historias de las personas, que en este caso es de mucha algarabía lo que yo hago, pero veo de todo igual, y entonces la gente, pues hablamos tal vez de los milagros que les concedieron los santos, y cosas como esas, la gente cuenta historias súper fuertes, también, pues, pero también mucha algarabía. A ver, qué te puedo decir, para mí, creo que es más lo bueno, honestamente, en esto, lo gozo muchísimo. Eso es lo bueno, que cuando nos gusta, nos apasiona algo, le echamos candela y sin importar la paga. Un mensaje, muchachas, que quieran ustedes brindarle a aquellas mujeres que aún no han dado ese paso, que ustedes lo han dado, agigantado con la bendición de Dios y con el emprendimiento de cada uno de ustedes. Noemí y Andrea. Bueno, primeramente, yo creo que con la ayuda de Dios todo lo podemos, ¿verdad? Que Él siempre sea el centro de nuestra vida, no quiere decir que tener a Dios nos va a salir todo perfecto, al contrario, siempre vamos a tener momentos difíciles, duros en la vida, pero con Dios siempre lo vamos a lograr. Es muy importante que si Dios nos da libre albedrío, no brindemos nuestra libertad a los seres humanos, porque los seres humanos, por ende, hasta la misma Biblia dice, maldito el hombre que se confía del hombre, nos van a lastimar, nos van a herir, y yo creo que eso hace de que nos baje la autoestima y no miremos realmente el horizonte o el destino al cual nosotros venimos a este mundo y el cual es para nosotros, para donde nosotros tenemos que ir. Así que, pues, mi consejo es ese, ¿verdad? Que primeramente depositemos nuestra confianza en Dios y que seamos personas equilibradas, seres humanos equilibrados, que sepamos a quién brindarles nuestra confianza, a quién contarles nuestros secretos, principalmente valorar a nuestros padres, a nuestros hijos, y recordar siempre que el hogar es el lugar más importante del mundo. Gracias, Núñez. Qué lindas palabras, ¿verdad? Salen del corazón, eso es lo bonito. Andrea, también. Bueno, pues, así es, la verdad, con todo este asunto de que vivo bastante fuera de Managua, semana a semana, yo creo que he aprendido bastante a valorar incluso el tiempo que uno comparte con las personas, la familia, es muy importante la familia en todo esto. Yo quiero, sí, mandarle un mensaje a todas las personas que estamos en este medio, a todos los que hacemos comunicación, yo creo en la comunicación para el cambio, entonces creo que debemos de empezar por ser nosotros mucho mejores personas. Creo que la humildad, a ver, este asunto del compartir con las personas, creo que algo muy importante, si bien uno se debe a la gente, los productos que uno hace, se debe a las personas que nos miran, yo creo que uno tiene que ser muy agradecido y estar con los pies sobre la tierra, así uno de verdad disfruta hacer este trabajo. Ok, gracias muchachos, yo le quiero agradecer, Noemí, gracias porque la levantamos temprano a las dos, ¿verdad? Viene un poco más tarde ella por su descanso, felicidades, bendiciones, yo le quiero desear éxito en su carrera profesional a ambas, excelentes mujeres, trabajadoras, buenas madres, buena futura esposa también, aquí a Andreita y todo, pero yo la quiero invitar a que nos quedemos con Haylin, porque Haylin tiene grandes recomendaciones para nosotros hablando de salud. ¿Qué tal, Haylin? Buenos días, Haylin. Hola, buenos días, así es, por favor, quédense conmigo, porque vamos a seguir hablando de temas importantes, esta vez la salud, que es tan importante, ¿verdad? La salud mental, pero vamos a hablar de un tema que nos interesa a los padres de familia, sobre el apego de los niños a los padres. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nuestros hijos no son independientes, debemos de enfocarnos en la independencia de nuestros niños, pero bueno, para hablar del tema nos acompaña el licenciado Erick Calero, él es psicólogo, ya lo conocen, viene constantemente a visitarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Haylin, y amigos y amigas televidentes, estamos el día de hoy abordando un tema tan importante como lo es el apego, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Empezar a darnos cuenta de cuáles son aquellos indicadores que nos favorecen, pues, para que nuestros hijos y niñas puedan desenvolverse adecuadamente en distintos espacios. Así es. ¿Cuáles pudieran ser esos síntomas? Fuera de cámara estuvimos conversando y usted me decía, por ejemplo, cuando un niño, lo llevamos a la escuela, al kinder, por ejemplo, está empezando, y ese niño llora y llora, ¿hay un apego ahí? Claro que sí. Hay que estar pendiente, porque a veces los papás, sobre todo si son primerizos, tendemos a confundir o alegrarnos, pues, de repente que el niño empieza a agarrarse de la camisa del papá o de la falda de la mamá, y suponemos de que estamos nosotros recibiendo afecto, ¡ay, me quiere mucho! Ahí lo que estamos haciendo es reforzando una conducta de inseguridad. ¿Por qué? Porque el niño o la niña de repente ya no se siente capaz de poder desenvolverse por sus propios medios, de poder interactuar con otros niños o niñas que tal vez nunca había visto, y entonces él se siente inseguro, se siente temeroso, porque no hemos sido capaces de desarrollarles a ellos las habilidades socio-afectivas, ¿verdad? El poder romper ese espacio, ese vínculo con la mamá y el papá. Entonces, cuando ya vemos que él se muestra así, bastante inseguro. Todo tímido, agarradito de la pierna de mamá o de papá. Entonces, ronroneando, entonces, ¡ah, mi niño! Decimos, no, ahí estamos reforzando una conducta de apego, estamos reforzando inseguridad y le estamos prácticamente diciendo, aquí quédate conmigo, que aquí estás seguro. Entonces, si te vas a ir a interactuar con los demás niños, te puede ir mal. Claro. Entonces, tener presente el hecho de que cuando va a conocer un nuevo espacio, animarlo por su propia cuenta. Bien, vas a ir a conocer a los niños, ¿verdad? Mira, puedes ir a jugar con ellos, allá te están esperando. Entonces, de manera de que él ya empieza a darse cuenta, bueno, tengo que caminar hacia los niños, ¿verdad? Y entonces, no pasa nada. Mi papá y mi mamá me están invitando. Entonces, si ellos me están invitando, entonces me están dando la seguridad de que no me va a suceder nada malo. Claro. ¿Qué otro indicador existe para que nosotros los padres de familia estemos al tanto, en alerta, para evitar que nuestros hijos pasen esta situación? Sí, sí. Porque, recuerden que necesitamos ayudar a nuestros hijos a crecer de manera independiente, de manera segura. Claro. Si estamos hablando de un niño en etapas escolares, en sus primeros pasos, como se le dice a veces, hay que tener presente de que si él está motivado o no está motivado para ir a la escuela. Entonces, ya cuando estamos preparando la noche y entonces vemos que él empieza como a mostrar temores si nosotros le estamos hablando de la escuelita, entonces, ah, algo pasa ahí. Y entonces es necesario explorar, ah, ¿y cómo te fue? Me imagino que te fue bonito. De repente, a lo mejor no pudiste hablar con todos los amigos, pero mañana sí va a ser posible. Entonces, estamos siendo empáticos con ellos, pero a la vez estamos reconociendo de que él no se siente seguro, ¿verdad? Está animoso a ir a la escuelita. Puede ser también ya en la mañana, en la mañana cuando vemos que la niña no se quiere levantar temprano y por lo general todos los niños, aunque les cueste levantarse temprano, están ellos hablando recurrentemente que conoce a la amarillita, que jugamos tal cosa, que la maestra nos llevó al parquecito. Entonces, esos son los indicadores adecuados de aquel que está viviendo la experiencia adecuadamente de poderse desenvolver, de poderse despegar, por así decirlo, de los padres de familia. Cuando no sucede esto, entonces nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que explorar y empezar a desarrollar con ellos alguna experiencia de juegos de roles. A ver, voy a ser la maestra, a ver, voy a ser la amiguita, ¿ya? Y entonces, cuando la amiguita de repente no te quiera prestar el carrito, entonces no te sientas temerosa, ¿verdad? O no vayas a creer que te va a pasar algo malo. Y entonces, de esa manera, vamos acercando la realidad de la escuela al niño y él va aprendiendo también a despegarse de la mamá, a despegarse del papá o de quien sea otro miembro de la familia, ¿verdad? Que no le esté dando la seguridad. Me gustaría que habláramos de un punto que hoy en día es importante. Por ejemplo, hay padres de familia que permiten que sus hijos vayan a la casa de sus amiguitos. Bien. Sin mamá estar presente, ¿verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Hago esa pregunta porque hay que tener cuidado donde vamos a dejar que nuestros hijos estén porque a veces no conocemos bien el ambiente donde viven estas familias. Es decir, cada familia tiene sus costumbres. Sí. ¿Esto cómo se debe de manejar? Sí. ¿Tiene que ver con la independencia de nuestros hijos? ¿Cómo es esto? Sí, por supuesto, ¿verdad? Aquí como que no hay una regla en general porque cada familia, como lo has mencionado, tiene su propio estilo de vida, tiene sus creencias, sus valores, su manera de cómo desenvolverse. Sin embargo, en términos de apego, es importante simular, ¿verdad? O sea, hacer la experiencia de que, mira, vas a ir a hacer una tareita, te sentís cómoda, conoces a la Juanita, por ejemplo. Entonces, eso ya nos empieza a dar a nosotros los indicadores de podernos sentir seguros y de no exponer también a nuestros niños para que de repente les sea la experiencia negativa. Entonces, todo va a depender de la edad, todo va a depender de las relaciones de experiencia que tengamos con esa familia para que podamos encauzar. Por supuesto, si no conocemos, si no es la edad adecuada, si no va a haber un tutor de por medio, entonces creo que más que sea favorable la experiencia, los estamos aventando a que ellos desarrollen habilidades, ¿verdad? De sentirse expuestos prácticamente, de ir a combatir, por así decirlo, con ideas que les generen un conflicto que no es adecuado a las relaciones que se viven en el hogar y los valores, sobre todo. Entonces, va a depender de la edad, va a depender de la experiencia que se tenga con la familia, la cercanía y cómo estamos preparando para que nuestros niños y niñas puedan desenvolverse independientemente y sean críticos en relación a cosas que no se viven en el hogar. Licenciado, yo le pregunto esto porque ahora se ha dado algo tan común en los colegios y es que los niños ahora están, ha surgido esto de las noches de pijamas. Claro. Y entonces que los niños quieren ir a las casas de las niñas o así, este, para compartir una noche, pero hay que, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, yo he visto de estas situaciones a mí, en lo particular, no me gusta. O sea, porque los niños a veces aprovechan, si no hay alguien que esté al tanto de ellos, aprovechan para ver cosas en internet, si tienen tabletas, si tienen algún celular a mano, entonces hay que estar muy pendiente de los niños. Yo creo que es importante, y lo decíamos, el hecho de la confianza, el acompañamiento de algún tutor, la edad, sobre todo, el preparar temas y experiencias nuevas que al final ellos no tienen la toma de decisión para saber y darse cuenta de que si está bien o está mal. Sin embargo, aquí es algo muy importante, es el hecho también que podemos no necesariamente esperar la noche para hacer las pijamas, sino un grupo de padres que se pongan de acuerdo y puedan permitirles vivir la experiencia, pero no solo la actividad por la actividad, sino de que por medio de didácticamente estemos desarrollando algunas habilidades, estemos abordando algunos temas, ¿verdad?, explorando la vida del niño para darle algo positivo, no por la moda en sí misma, porque puede traer algunos efectos contrarios de lo que estamos esperando. Muchas gracias, licenciado, se nos acortó así el tiempo, ¿cómo podemos contactarle? Claro que sí, al 88-68-871, siempre con previa cita para poderles acompañar. Muchísimas gracias, vamos a dedicarle una segunda entrevista a este tema, pero la siguiente ocasión vamos a permitir participación para que ustedes también puedan ayudarnos a desarrollar el tema. No tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con más ya en la recta final de la revista. Seguimos premiando con la Ruta de Diversión para que usted gane recargas electrónicas completamente gratis e igual manera participe por 5.000 cordobas hoy miércoles, cinturita de semana. Así que vos de repente nos acabas de sintonizar, tenés pocos segunditos para agarrar tu Movistar y marcar asterisco 5800, asterisco 5800, te recuerdo que si no tenés saldo en tu celular, eso es cosa del pasado, comprobalo, hacé la prueba marcando asterisco 5800 porque ya vengo sacando ganadores de recargas electrónicas, asterisco 5800, venimos premiando al 783075, terminación 3, y al 839726, terminación 8. Seguí participando con la Ruta de Diversión porque hoy 5.000 cordobas marcando asterisco 5800. Gracias Memo por realizarnos esta invitación y gracias a ustedes, amigo televidente, por habernos acompañado toda esta hora. Hoy miércoles aquí la pasamos muy alegres. Me estoy riendo porque yo quiero ser la loba de Memito, mientras él estaba dando las promociones y todo, le decía a la casa, la loba. Oye, Guillermo, está bueno, quiero aprovechar antes de despedirme rapidito para enviar un saludo a Carlos Rugama y a todas sus familias, a Carlitos y a su niña Alexa, que nos ven en las previsitas, ahí están siempre en sintonía de la revista. Gracias, hermana. Otro saludito que yo tengo y es a todas las personas del mercado Güembe, están pendientes de las distribuidoras, las señoras que están echando tortillas, siempre nos escriben y nos mandan un saludo. Un beso pendiente de la revista porque nosotros tenemos más premios en Facebook. ¡Vamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias!